Fernando, ¿puedes volver para atrás? Ah, se puede volver para atrás. Bueno, y, bueno, ¿cruz o corazón? Surfista. Corazón. Yo creo que... Corazón. ¡Animate, Vane, vamos! No, no, tiene razón. Muchas dudas. No, 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 no. Una cita a la luz de la vela en una isla en Tigre con su barquito. No, no, no. Está bueno, está bueno. Es demasiado perfecto. ¿Qué hacemos? ¿Salimos en rollers o no salimos en rollers? Vane, ¿cruz o corazón? Dale una oportunidad. Sí, voy con la asesora, corazón. ¡Corazón! ¡Y vas a ver! ¡Hola, Fer! ¡Ídolo! Mirá, yo te voy a decir, Luisa no te bancó, pero yo creo que la vas a convencer. Todo lo demás te bancamos. Mucho acá, bienvenido. Muchas gracias. ¡Qué bueno! ¡Che, qué bueno está tú! A ver, ¿qué tenés? Un búho acá, mirá, vamos a ver si se puede ver en aquella cámara. ¿Tenés más? Sí. ¿Una tabla de surf? A ver, mostrá, mirá. Una tabla de surf. Muy justo, el surfista. Una playa con tus hijas. Me muero. Dos hijas tenés. ¿Y qué otros tatuajes tenés? Sí. Las costillas. ¿Se puede ver? Sí. ¿Y la gorra? A ver, pará, te tengo el micrófono. Te tengo el micrófono. Bueno, chicos. Póngale una música acorde. A ver. ¡Ah, mirá! Yo le pedí que muestre un tatuaje. Ves, son abdominales, son bebidas que miraban. ¿Qué es? Un poema que me decía mi abuela. ¿Un poema? Sí, me lo tatué. ¿Sos pelado? Ay, pará. No, Mati, escuchaste lo que digo. No, estoy despeinado, por eso no me la saco. Perfecto. Está despeinado y tiene un poema de la abuela tatuada acá. Es una hermosura. Ay, es un amor. Sí. Es un amor. Me vacamos todos, Frank. A ver, Fer. ¿Eh? Vecino de guardería. Uuuh. ¿Vos tenés barco? ¿Qué pasa? Yo tenés barco, no sabía. ¿Por qué todos conocen a Matías Anés? ¿Por qué todos los conocen? ¿De dónde me conocen? De la guardería. Yo tengo un kayak, chicos. Tengo un kayak divino. No, es que él vive ahí en la zona. Tengo una pregunta para Fernando. ¿Tenés algún tatuaje en un lugar íntimo? No. No. Todos los que están se pueden mostrar y se pueden ver. Bueno, muy bien. Bienvenidos. Los presento. Vanessa, Fernando, Fernando, Vanessa. Vamos a arrancar con una serie de preguntas que ambos van a responder un poco para conocerse, ¿ok? Esto es así, rápido. Primera pregunta dice, ¿cómo sería una primera cita ideal? Uf, al aire libre, light. O sea, nada estructurado ni como todo el mundo. O sea, un barcito y eso. Prefiero algo al aire libre, tranquilo, sin compromiso. Acercate más al mic. Ahí, ¿se escucha bien? Perfecto. Algo tranquilo. Light. Light. ¿Día o noche? ¿De día o de noche? De día o de noche es lo mismo. Es lo mismo, algo light. La persona también. ¿Para vos gané una primera cita ideal? Más estructurada por ahí sería de noche. O sea, de día, si nos vemos, nos conocemos, pero cita sí. Sí. De noche. De noche. Perdón, ¿vos sos baterista? Sí. ¿Y venís de familia bateristas? No. ¿No? Sí, en realidad sí, sí, pero... ¿Me cantaste cualquiera, Chino? O sí, me dijeron cualquiera. No, me dice que sos hijo de alguien muy conocido en la música. No, no. Cualquier cosa, ¿sabés qué? No lo voy a escuchar más. Ponele crew. A ver, vamos con la segunda pregunta. Hablando de música, ¿qué tipo de música escuchás? Rock. Rock nacional, internacional. ¿Rock tipo? Sí. ¿Te va? Sí, obvio. Te va. A ver, Vane, ¿qué música escuchás? Un poco de todo. Hago zumba, actividad física, entonces... Ah, bien. Bien. Sí, bachata. Pablo Alborán, ponele. Pablo Alborán. Pero ahí la estamos... Bueno, epa. Sí. ¿Cómo sería el tema del talento que le pedís a ella? Esa es la duda que te afecta. A ver, me gusta una mujer que tenga algo copado para dar, algo que sea... Por ejemplo, por ejemplo... ¿Qué sería lo copado? Cualquier tipo de talento, no sé, algo que tenga personal, una personalidad importante. Yo creo que habla de admirar a la otra persona. Ah, ¿cuál? Admiración. Yo creo que habla de la admiración, ¿o no? Claro, totalmente. Ella es maestra, es profesora de secundario. Eso suma. Le día con chicos, imagino que los tenés ahí cortitos, enseña economía. Puedes llevar la economía de la casa. Totalmente. ¿Qué tal tipo artístico, destreza? Cualquiera, cualquiera que la represente y que llame la atención. Ahí está, ahí está. Algo que te llame la atención. Algo que llame la atención. Algo muy personal, o sea, de la persona. Bien, a ver, perdón, Mati, perdón, 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 voy a seguir con el cuestionario. A ver, vamos rápido, a ver, tercera pregunta. ¿Sexo la primera cita, sí o no? Depende. ¿Depende? Depende. Depende, listo. ¿La mascota duerme en la cama? No, no. No. Bien, bien. ¿Pareja abierta, sí o no? Fer. Depende, la pareja. Me voy. No. No, no. Bueno, aún depende, tampoco. Está ahí ahí, Fer. Depende el acuerdo, ¿no? Claro. Del 1, escuchate esta. Del 1 al 10. Me tiene que decir un número. Del 1 al 10, ¿cuán mugriento sos? No. Cero. Cero. Vané, cero. Del 1 al 10, ¿cuán ordenada sos, Vané? Ocho. ¿Puedo mentir? No. Seis. Bueno. Seis. Bueno. ¿Con cuánto se aprueba? ¿Con cuánto se aprueba? Con cuatro en la facultad. ¿Sexo o seis? ¿Sexo de mañana o de noche, Fer? ¿Cuándo va? Noche. Noche. Bien. ¿Cocinas o delivery, Vané? Cocino. Fer. Ambas. Lau, ¿puedo agregar una pregunta? ¿Importancia del sexo? Del 1 al 10. Ocho. Ocho. Epa. Exigente. Nueve. ¡Eso! Cuenta. Muy bien. ¿Sos puntual, Vané? Sí. ¿Sí? Ahí. Las mujeres por lo general siempre. Yo trato durante mucho tiempo, fui muy puntual, después con hijos y todo. Se complica. ¿Cuántos hijos tenés, Vané? Dos nenas. ¿Dos nenas y vos? Dos nenas. ¿Dos nenas? ¿Qué edad? Las nenas. 10 y 13. Va a cumplir 10 la más chica y 17 va a cumplir la más chica. No. ¡Ah, Lola! Muy bien. Todos en el barco. Amigas. ¿Les gusta la familia ensamblada? Obvio. ¿Les gusta la familia ensamblada, Vané? Obvio. Y es cuestión de probar. Y mirá, aparte las nenas tendrían amiguitas, qué sé yo, ¿no? Bueno, sigo. Sigo. ¿Qué es lo que más te gusta de vos, Fer? Uf. Es complicado. Bueno, ¿qué es lo que menos te gusta de vos, entonces? ¿Cuál es tu talk, tu manía, tu defecto? Todo esto que decís, che, mirá que yo soy así. El mal humor de la mañana. Mal humor de la mañana. ¡Uf! Lo banco, ¿sabés qué? Soy Team Fer. Poné, eh, Cruz. Soy Team Fer, ¿eh? ¿Vos, Vané? ¿Qué? ¿Lo que más te gusta o tu mejor faceta o tu peor faceta? Ya que él dijo la peor, abramos lo peor. Ya está, blanquemos. Sí. Que soy vemente. La vemencia que tengo. La vemencia. Soy muy apasionada cuando hablo y nada. Bien. Se puede confundir con un carácter y en realidad es. En realidad es que sos apasionada. Sí. Bueno, muy bien. Llegó el gran momento. Vamos a ver si nuestro panel opina luz roja o luz verde para esta relación. Y después, por supuesto, va a llegar el momento de ustedes. ¿Qué? ¿Qué hay que decir? A ver, bajamos las luces. ¿Luz verde o luz roja? Y me tienen que decir luz verde o luz roja para esta relación. Luisa. Y me está convenciendo. Luz verde. Luz verde para Luisa. Gus. Verde. Verde para Gus. Sime. Verde. Verde. Sí. Perdón, tenemos Luisa, Gus. Sime. Apagamos a Maga. A ver, apagamos a Maga. Chicos, esto va a ser así. Y les cuento a todos. Van a cerrar los ojos. Yo les voy a preguntar. Da para una primera cita. Si dicen, si piensan que sí, van a dar un paso al frente con los ojos cerrados y no lo sabrán hasta que yo les diga. Por supuesto que si creen que no, se quedan en el lugar. ¿Ok? ¿Estamos? Vamos. Cierran los ojos. Entonces llegó el gran momento. Exacto. ¿Darán un paso? No darán un paso. Se conocerán. Se darán una primera oportunidad. Habrá una primera cita entre Vanessa y Fernando. Cierran los ojos. Bajan las luces. Vane. Fer. ¿Da para una primera cita? ¿Sí o no? Ahora. Abran los ojos. No. ¿Sabés que Matías tenía razón? Yo les dije, chicos, yo les dije. No, no. Bueno. ¿Capaz? Hay que seguir. ¿No? Bueno, Matías. Y pueden seguir viniendo. ¿Quién dice? Y vemos otro.